Amigos, ¿cómo están? Marjorie de Sousa. En la novela me llamo Clemencia Taramonti, en Sacrificio de Mujer. Es una historia bastante interesante y sé que les va a gustar muchísimo. Se van a quedar atrapados porque lo que digo siempre es que son personajes de la vida real. Definitivamente son historias que a cualquiera de nosotros les puede pasar. Me están llamando en este momento para hacer una escena, así que vamos a comercializar y ya regresamos. Mira, la novela te puedo decir que está súper, súper interesante. De verdad que es una novela súper diferente. Mi personaje se llama María Gracia. Sé que a mucha gente me va a querer, mucha gente me va a odiar, pero les puedo decir que me estoy divirtiendo muchísimo haciendo este personaje. Bueno, nada, quiero que se sorprendan mucho así como yo porque de verdad que es una cajita llena de sorpresas. Hace muchas locuras, es una sobreviviente de la vida y bueno, espero de verdad que les guste mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Luis José Santander y en esta ocasión en Sacrificio de Mujer representa a Augusto Taramonti. Este es un médico soñador, triunfador, lucha por su medicina, director de un gran hospital y en el transcurso de esta historia pues se enamora de Clemencia Taramonti, quien es Marjorie de Sousa. Yo les recomiendo la novela, de verdad que sí la estamos haciendo con buen cariño posible para todos ustedes. Yo soy José Guillermo Cortines y mi personaje en la novela Sacrificio de Mujer es el de Marcos Castillo, el mejor amigo de Luis Francisco, quien es interpretado por El Gato. Es una pareja tipo Batman y Robin aquí, vamos a decir. Cuando hay problemas siempre está su mejor amigo a su lado, como confidente, como esa voz que le acompaña y le ayuda. También tiene su twist, o sea que no se la pueden perder. Tienen que ver Sacrificio de Mujer desde que esté en pantalla para que vean todo lo que yo estoy hablando. Darle vida a un personaje totalmente diferente a lo que venía siendo. debido a que es mucho más sutil, un tiempo más bondadoso, más creen en amor, diferente a lo que había hecho anteriormente. No sé qué más decirte, muy contento de estar trabajando aquí en Miami, proyectos futuros hay varios, todavía no sabemos qué para el universo y Diosito, el que nos guía siempre. Pero en fin, contento de estar en este momento de mi vida, participando en el proyecto de conveniencia internacional, hace rato tenía ganas de trabajar con ellos. y finalmente nada, contento, pim, pam, pum, mira, para hacer un botón, para que vea que sí se trabaja aquí, que la gente justifica su sueldo y que acaba de terminar acalorado con traje de talla, de sisa y no sé qué más decirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!